La Gata Circo es una de las pocas compañías circenses que existen en Colombia. En este 2017 cumplen sus primeros 15 años desde su fundación y ya cuentan con nueve espectáculos en su repertorio artístico. La Gata nace de un grupo de amigos que nos reunimos, todos veníamos de diferentes campos de acción, algunos venían del teatro, otros venían de la danza y decidimos como explorar un poco las posibilidades del cuerpo en movimiento y así surgió La Gata Circo. Estamos cumpliendo 15 años ya. Ha sido difícil, digamos, porque no existe mucho apoyo. Hasta hace más o menos unos cinco años el circo es reconocido en el Ministerio de Cultura como una de las artes escénicas, digamos. Entonces, pues ha sido como difícil, pero pues también siento que el circo tiene como ese poder de atraer público de todo tipo y en esa medida pues la cosa ha funcionado, digamos. Nosotros en este momento contamos con un proyecto de escuela de formación en Nuevo Circo hace más o menos unos ocho años y de ahí, digamos, el elenco del nuevo espectáculo y en este momento hay varias personas que salieron de ese proceso. En este momento hay gente que llega a aprender estas técnicas a nuestra escuela. Por otro lado, digamos que toda la parte artística hacemos también diseño de espectáculos para eventos, entonces eso es como un pequeño laboratorio donde podemos tener ejercicios de creación, digamos. Por estos días y con motivo de la celebración de los años cumplidos, La Gata Circo presenta por una corta temporada en el Teatro Libre de Chapinero su más reciente show, Las Raíces Flojas. Estamos con un espectáculo que se llama Las Raíces Flojas. Este es nuestra más reciente creación, es un espectáculo inspirado como en lo que nos hace movernos de un lado a otro como seres humanos, como viajar, estos diferentes motivos que pueden ser a veces la curiosidad, a veces el amor, a veces simplemente por salvar nuestras vidas. Buscamos en el lenguaje del circo herramientas para contar estas historias. ¡Gracias!